No me faltaría más, en un país desarrollado, las machistas son vosotras, que cualquiera os quita los privilegios que tenéis, vamos, solo faltaría, que tuvierais que pagar vosotras una cena. O sea que nada, yo no soy machista para nada, bastante tengo que aguantar de vez en cuando a alguna que me diga esas tonterías. Muy amable, muy amable, ¿se dan cuenta?